Hola amigos de Youtube, aquí les voy a enseñar como descargar, usar y usar el cartel. Lo primero que van a hacer es entrar en esta página. Es entrar en esta página, yo les voy a dejar el link en la descripción. Vean aquí en Doctor You Loan y lo que van a hacer es descargar esta versión para esta versión del juego. Lo descargan de acá. Bueno, después descargado e instalado, a usted se le va a activar solo. Yo aquí tengo otras flores, hierbas registradas. Lo que vamos a hacer es ir para donde la hierba homena. La vamos a recolectar. Cuando la recolectamos o la cogemos, nos va a aparecer un circulito así. Y va a quedar, y va a quedar registrada en el mapa. Bueno amigos de Youtube, espero que se les haya servido. Recuerden, descargan acá para esta versión del juego. Bueno, suscríbanse y espero que les guste.